Cuando nos preparamos para jugar en la primera vuelta contra Averroa, nos gustaron mucho. Era un equipo con un modelo muy táctico, tanto ofensivo como defensivo, con mucho sistema nuevo en la liga y que tenías que prepararte, con mucha táctica. Y nos gustó pasar un equipo que ha seguido teniendo problemas de lesiones como consecuencia también de tono y ha tenido un mal momento que desgraciadamente supuso el cese del entrenador. Y con el cambio, yo creo que han cambiado totalmente la filosofía. Ahora es un equipo muy vertical, muy agresivo. Yo creo que el fichaje de McCollum en este sentido ha significado mucho para este cambio de filosofía. Y bueno, es un equipo que quiere ir hacia canasta, que quiere tomar y buscar la ventaja no tanto desde la táctica, sino desde la determinación. Y bueno, pues es un equipo que ahora en este momento está jugando muy bien y con mucha capacidad competitiva. Vamos a tener que estar muy bien en todo lo que es controlar esta agresividad. Vamos a tener una dificultad, es que jugamos contra un equipo con mucho tamaño. O sea que uno de nuestros puntos fuertes, que es el poste bajo, a lo mejor no va a ser un punto tan fuerte como en otras ocasiones. Pero pues vamos a tener que hacerles mover, buscar movilidad, encontrar a lo mejor esta ventaja de una forma más dinámica y no tan posicional. Mover su defensa y bueno, pues jugar un partido de 40 minutos, que para nosotros es la mejor garantía para poder tener opciones de ganar el partido. Como apuntas, la dificultad es que no son cuatro bajas, son cinco, porque John Galarza también está lesionado. Y para nosotros era de otros jugadores que podían ayudar. En este sentido hay una cosa buena, es que hemos, ya hace unos días que está trabajando con nosotros Josep Puerto, y vamos muy bien, estamos muy cómodos trabajando con él, él se está integrando a una velocidad muy rápida y está preparado para ayudarle en lo que sea necesario. Y el otro es Tomás Pavelka, que también está preparado para ayudar en lo que sea necesario. Yo diría por madurez menos preparado, pero es un jugador que ha estado entrenando todo el año con nosotros y también viene a ayudar en lo que sea necesario. No de base, que es en la posición que tenemos más problemas, más dificultades. Ahí vamos a intentar no solo tener un jugador, aparte de Guillem, no solo tener un jugador con el rol de que pueda asumir la dirección, sino más jugadores que entre todos ayuden y lleven este momento de la mejor manera posible. Sobre todo simple, que en ese momento intentemos jugar simple, pero encontrando nuestras calidades. Sabemos que sobre detalles eso no podemos dominarlo, con cuatro días que llevamos construyendo esta idea, pero es lo que hay y confiamos en este sentido en la calidad de nuestros jugadores, que es una calidad también que nos hace capaces de redactarnos. Gracias. 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 Gracias.